La democracia se gana en un día a veces, pero se construye cada día durante muchos años. Creo que casi desde el nacimiento. Nacer en el exilio, circunstancias de una guerra, marca. Mi familia fue siempre muy partidaria de un compromiso político, lo vivió, lo defendió, mi padre, mis abuelos, gente muy comprometida en la vida política. Y yo, pues, como un desarrollo natural de mi personalidad, me encontré siempre en la primera línea de la elección política. Era más emocionante el contacto con la gente, los mítines, el entusiasmo, que propiamente la conciencia de que ibas a ser diputado. Porque no sabías lo que era esto de ser diputado. Te lo imaginabas, pero tampoco pensabas en ello. Lo que pensabas era en saludar, en hablar, en convencer, en acercarte, en dar satisfacción a muchos deseos y a muchas ilusiones que en aquel momento se vivían. Era una vivencia muy constante, muy pegada a la realidad. Es decir, en aquella época, con mucho menos soporte mediático, pues hacías, un sábado, hoy y un domingo, pues hacías ocho, nueve, diez mítines. Ocho, nueve, diez mítines. Yo siempre recuerdo que en los papeles que uno lleva para improvisar en un mítine, lo único que yo me percataba era decir, estoy en esta población, porque, claro, podías confundirte. Pero, bueno, anécdotas muchas y todas muy humanas, gente que se acercaba, gente que deseaba lo mejor, que poníamos de acuerdo, alcanzad acuerdos, alcanzad acuerdos, alcanzad acuerdos. Era un deseo de estar muy pegados los unos a los otros para construir conjuntamente lo que iba a ser el futuro del país. Construir un Estado, no lo deseo a nadie, pero es muy emocionante. O sea, yo deseo que nadie tenga que construir nuevamente un Estado, sino que lo puedan mejorar. Pero construir, claro, y empiezas con unas cortes constituyentes que hacen una constitución, que hacen una ley de amnistía, que participamos en los pactos de la Moncloa, que organizan lo que deben ser las leyes fundamentales en el orden judicial o en el orden de... En todos los aspectos. Es construir un Estado. Claro, esto es difícilmente superable como objetivo, pero es una emoción y una responsabilidad que, con sinceridad, la guardo con mucho cariño, pero no deseo que nadie la tenga que volver a repetir, porque este construir era encima de las cenizas, de los restos, de algo que había destruido la convivencia, que era la dictadura. Por lo tanto, construir así es ilusionante, pero deseo que no tenga que volverse a repetir. La legislatura no era, no sé cómo, como constituyente. La convertimos nosotros en constituyente. O sea, los propios diputados se reúnen y la UCD, inteligentemente, se percata de que no puede parar esto. Que lo primero que hay que hacer es constituir una comisión constitucional que designe una ponencia. Teníamos que elaborar una constitución. No podíamos, diríamos, transitar sin una base democrática que marcase lo que debía ser la nueva convivencia en libertad. Y, por lo tanto, se constituye una comisión que tiene que designar una ponencia. Esta ponencia, pues, como es lógico, comporta una selección y hubo sus más, sus menos en los que tenían que decidir cómo componer esta ponencia. Hubo un momento en que se pensaba en que fuera una ponencia de nueve y al final se quedó en siete. Y, de repente, te encuentras siendo ponente. ¿Por qué? Porque formabas parte de una comisión en la que, por mi condición de abogado, tenía un cierto sentido que en la comisión constitucional estuvieran más juristas. Y, en un acuerdo interno, pues, se dice, pues, vas ahí tú. Claro, de repente, el día que la constituyes la ponencia y te encuentras allí diciendo, bueno, vamos a escribir una constitución para el futuro. La cultura del país es un momento emocionante, impresionante, que hemos vivido con más, diríamos, con más percepción de lo que representó con el tiempo. O sea, a medida que pasa el tiempo vas yendo que aquello era una cosa muy relevante que, en cambio, tú habías asumido con una cierta naturalidad de decir, pues, me es igual trabajar en esto que trabajar en aquello otro. Estamos aquí para ser parlamentarios. La técnica que utilizamos fue una técnica que resultó bien, que es decir, vamos avanzando, construyamos un índice de lo que hemos de hacer y vayamos avanzando en la redacción de artículos. Si en unos artículos nos ponemos de acuerdo, ya está. Si hay un artículo en los que no haya acuerdo, los aparcábamos, se decía, se aparca, y los volveremos a ver más tarde. Por lo tanto, fuimos haciendo lecturas y completando, diríamos, el esquema, rellenando a medida que nos íbamos poniendo de acuerdo. Esto dio lugar, al final, a un proyecto que es el que se traslada al conjunto de toda la Cámara, de todos los diputados, para que puedan presentar enmiendas. Que se presentaron muchísimas, afortunadamente, porque esto quería decir vida parlamentaria e interés parlamentario. Esto fue una segunda etapa, incluso mucho más gratificante, porque ya no nos sentíamos solos, ya no era un proyecto, sino que venían muchos diputados, a través de sus enmiendas, que nos sugerían cosas, cosas que a veces podíamos aceptar, cosas que a veces no podíamos, pero que siempre ponían en cuestión nuestro propio trabajo, que es algo muy fundamental. Por lo tanto, son dos etapas realmente muy distintas, una en la que estabas muy solo, y otra en la que estás muy acompañado a través de las enmiendas de los diputados. La ponencia recoge el consenso social. A nosotros nos ha gustado siempre decir que fuimos meros escribanos de una voluntad popular. La gente lo que nos pedía, por la calle, en reuniones, etc., es que, yo tengo una anécdota que va en esta línea, de un señor que me dijo, perdone que le moleste, simplemente le vengo a decir, esto, esta vez, tiene que salir bien. Esto, esta vez, tiene que salir bien. Y había una voluntad de consenso en la sociedad. La sociedad quería salir de la dictadura con una amplia base de mayoría social y política, y con unas bases de convivencia, que la gente se sintiera cómoda, bueno, sabiendo que había una renuncia por aquí, una visión distinta por allá, pero que había una base de comodidad conjunta. Y yo creo que este consenso fue previo a la ponencia constitucional, presionó sobre la ponencia constitucional y se visualizó y simbolizó con el resultado del referéndum, porque un resultado que casi el 90% de la ciudadanía vaya a apoyar esta constitución, quiere decir mucho de la voluntad de consenso que dominaba en aquel momento. Yo lo del acuerdo me lo tenía muy metido dentro. O sea que, posiblemente, mi función era la de acercar posiciones, buscar acuerdos. Habían bandos más definidos y, por tanto, yo estaba ahí pudiendo hacer de puente y buscando matices en una redacción que permitiera que unos y otros estuvieran de acuerdo. Era un papel en el que me sentía cómodo. O sea, buscar que aquello que estaba redactado por unos de una manera y otros de otra, hay la utilización de términos, el punto y coma, el punto y aparte, acercar posiciones a través de la redacción. Esto, pues, creo que es el papel que me correspondía y es el que realicé. Yo siempre digo que la Constitución es mucho más música que letra. Lo que queda de la partitura constitucional es el deseo de no olvidar la historia para no volverla a repetir. No se trata de decir, la historia no existe. No, no, la historia existe, pero para no volverla a repetir. Para, en todo caso, marcar un escenario de convivencia, de respeto, de tolerancia. Y esto es muy difícil. La democracia se gana en un día a veces, pero se construye cada día durante muchos años. Porque la tolerancia es distinta. O sea, la tolerancia de hace unos años radicaba en unos aspectos. Hoy tenemos mucho más aspectos nuevos que requieren de nuestra tolerancia, de nuestro respeto, de nuestra comprensión. La democracia y la libertad son ejercicios diarios. Y, por tanto, una Constitución se llena de sentido en la medida en que sea interpretada diariamente en su capacidad de sintonizar con una realidad cambiante. La sociedad evoluciona. Y la música debe adaptarse a esta evolución de la sociedad. Debe adaptarse. Y la letra lo permite. Y la letra no debe ser nunca un encorsetamiento del hecho musical. La música de la Constitución tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad. No soy nadie para decir si es necesario o no es necesario. Nosotros hicimos lo que hicimos en aquel momento y a ello nos debemos. Por lo tanto, lo hicimos. Yo lo que digo es que una reforma de la Constitución, que es posible, solo requiere una cosa. Que es que antes se pongan de acuerdo. O sea, no vamos a sentarnos diciendo, oiga, vamos a reformar. Bueno, alguna cosa se querrá hacer esto, aquello, lo demás allá, y que exista un nivel de consenso. Yo creo que perderíamos en el viaje si aquel consenso amplio quedase reducido a una cosa muy pequeñita. O sea, lo que se hizo por un consenso amplio debe poderse reformar o modificar por un consenso similar. Pero, en fin, no soy nadie, ni los ponentes tenemos ningún derecho de propiedad sobre la Constitución. La Constitución a nosotros nos obliga, perdone, más que a nadie. Porque la propusimos y nos dijeron que sí. Claro, ahora no voy a cambiar. Tienen que ser los ciudadanos los que digan que queremos otra cosa. Nosotros estamos comprometidos con aquello que en un momento determinado propusimos a los ciudadanos. Estamos muy comprometidos. Nos obliga mucho, mucho. Lo que es evidente es que salíamos de un estado totalitario y centralista. Y con una larga historia anterior incluso, diríamos, del dilema español de aceptar su propia realidad plural. España tiene una riqueza de identidades muy fuerte, muy potente, pero muy sólida con sus historias, con sus características culturales, sociales, económicas. Y teníamos que dar respuesta a esto. Teníamos que dar respuesta. Y, por lo tanto, el Estado autonómico refleja, diríamos, la asunción de este compromiso. Con un nivel de reconocimiento y de autogobierno muy importante. No hablo de si en la actualidad, para algunos esto es suficiente o no es suficiente. Pero en aquel momento fue una transformación espectacular porque superó muy mucho, pero muy mucho, lo que había sido la experiencia de la etapa republicana, desde un punto de vista tanto de generalización como de profundización del proyecto, lo superó muy mucho y constituimos un estado para entendernos que, desde un punto de vista de descentralización del poder, no tenía comparación posible con lo que en nuestro ambiente y en nuestro entorno occidental podía darse. Yo siempre digo que un modelo, que es el de la República Federal Alemana, pues que lo tuvimos en cuenta, este modelo en Alemania, sobre todo, que nadie se lo toma mal, pero lo hicieron los tanques americanos. O sea, era una señal de desconfianza con lo que podía hacer una Alemania unida y fuerte, descentralicemos, aquí no lo hicimos por esto, sino que lo hicimos precisamente como respuesta a un deseo de identificación y de reconocimiento de estas identidades, y lo hicimos nosotros solos. No hubo ninguna presión internacional en esta línea dominante, sino que lo hicimos nosotros. Yo creo que esto fue una aportación cualitativa importante. Otra cosa es que unos puedan parecer ahora en su aplicación, en su desarrollo, esto es otro tema. Pero en aquel momento el cambio fue significativo. Creo que algo tiene que ver con ello, de que en Cataluña, por ejemplo, la participación y la votación incluso fue superior a la media española. Un 91,5% dijeron que sí. Es uno de los reconocimientos, para entendernos, que la propia Constitución realiza de su realidad plural. Mire usted, aquí hay unas lenguas, unas lenguas que son oficiales, que tienen el mismo tratamiento que la lengua oficial, diríamos, del Estado. Es una lengua oficial más, en un ámbito concreto. Es un reconocimiento muy distinto del que había figurado, por ejemplo, en la Constitución Republicana. Esto es muy distinto. Por lo tanto, fue un paso importante en un momento en el que políticamente se percibía la necesidad de ser sensible a este tipo de reconocimientos, porque esto permitía una mayor aceptación de lo que representaba el cambio. La Constitución, cuando reconoce el catalán y las otras lenguas como lenguas propias y lenguas oficiales, hace un reconocimiento que tiene una carga simbólica muy importante. El autogovern no es únicamente un reconocimiento de una identidad cultural, y otras cosas también, pero obviamente también tiene mucho peso en el que representa la identidad cultural y de lengua, lo que representa eso, que la Constitución, por primera vez, en la historia de España, que haya este reconocimiento, es un hecho que tiene una valoración, al menos para mí, muy importante. Una, muy fundamental. Hoy, mucha gente critica la Constitución. Mucha gente pide la reforma de la Constitución. No saben cuánto me alegro de que aquella Constitución permita eso. Nosotros no teníamos esto. Y, por tanto, que la propia Constitución ampare la crítica, ampare la libertad de propuesta, que señale mecanismos para la reforma y para que la sociedad encuentre respuesta a sus deseos de cambio, los encuentre. Este es el cambio. Hicimos una Constitución que daba respuesta al totalitarismo, a la negación de la libertad. Y, gracias al esfuerzo de toda una sociedad y en un momento determinado, abrimos unas puertas hacia la libertad. ¿Cómo debe ejercerse esta libertad? No me corresponde a mí decirlo. Pero lo que sí es cierto es que estoy satisfecho de que, en todo caso, el camino está marcado, el camino está abierto, y esto es un activo importante para nuestro país. Gracias. Gracias.